Música Según los primeros informes, también podría haber residencia que es impresionante. Entre los apuntos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado diariamente. Bueno, el Semana de Cuarema pues empieza ahora el 3 de marzo y termina el 26 de abril, del cual la Comisión Estatal de Regulación Sanitaria se ha encargado de hacer cursos con nuevos vendedores en los cinco municipios donde están las áreas de recreo, playas, de las cuales acude la población sonorense y visitas de otros estados, de los cuales se les ha dado una capacitación, se han dado 37 cursos ahorita lo que llevamos del año para preparación y manejo de los alimentos de alto riesgo en estas Semanas de Cuarema. ¡Gracias!